Odas de Plata de Aidee Raimundo Este sábado 19 de septiembre Desde las 4 de la tarde En el Coliseo Huanca Con la actuación especial de Uti Carrera Martina Porto Carrero Frente a Aidee Raimundo Cantu Perú Misterios de Ocobamba Son del centro No te olvides Este sábado 19 de septiembre En el Coliseo Huanca ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!